Argentina, ¿cómo se está posicionando dentro de los países de la región? Donde más ha crecido la clase media, hablan de lo que ha sucedido durante los últimos 10 años y prácticamente ese sector se duplicó. Un informe elaborado por el Instituto Estadounidense Peer Research Center afirma que Argentina es el país de Latinoamérica donde más creció la clase media en la última década y se posiciona entre las naciones de la región donde mayor cantidad de personas se ubican en este estrato social. Asimismo, el documento señaló que el progreso de toda la región se lentificó desde 2010 debido a la caída en el crecimiento económico y de los precios de los bienes exportables pero no obstante, destacó que hubo países donde la clase media se amplió más que en otros entre los que se encuentra Argentina que lideró ese incremento pasando de una clase media que alcanzaba al 15% de la población total en 2001 a una que en 2011 contuvo al 32,5%, cifra que representa un crecimiento de 117% en 10 años. Estas cifras ratifican lo expuesto en el más reciente relevamiento aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo el cual dio cuenta de que el 54,5% de los hogares argentinos son de clase media y que Argentina se ubica segundo en el ranking regional después de Uruguay con el 55,8% de sus hogares. Pero esas dos entidades no son las únicas que se expresaron en la misma línea ya que el Banco Mundial aseguró que desde su crisis económica de 2002 Argentina ha sido uno de los países con mejor desempeño en América Latina y el Caribe en reducción de la pobreza y en compartir las ganancias de la creciente prosperidad expandiendo la clase media.